Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar reaccionando al Fall Guys trailer temporada 2 o Sneak Peek, en realidad es como una especie de adelanto de la temporada 2 que se reveló en la Gamescom 2020 que se hizo hoy, hace un ratito nomás pero yo lo voy a ver recién ahora, así que vamos a eso Este tipo está siempre en todos lados Bueno, ahí nos dice que está rompiendo récords el juego y que representa a la industria muy bien, bla 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 En fin, gameplay, quiero ver gameplay Hay que se ríe Aquí está, Fall Guys Season 2 Ok, este es uno de los desarrolladores Me está agradeciendo Agradece por el apoyo de todos Y a ver el trailer Opa Un mago, un dragón Dice que va a ser de un aspecto medio medieval Esto parece una carrera Y esto parece algo de los anillos, ¿no? Como el minijuego ese de los anillos que veníamos jugando Bastante bien Eh, me gusta ese set Está bueno Ese disfraz está bueno, el del caballero El del mago también Y ese es como medio nórdico El juego de los anillos, para serles sinceros, mucho no me gusta Pero bueno Ahí nos dice que lo sigamos en Twitter para todas las noticias Y ya está, eso es todo Ok, eso fue muy rápido Voy a intentar analizarlo de a poquito Voy a analizarlo de a poquito A ver, primero que nada Esto es claramente un modo carrera Por lo que se puede ver Es de plataformas Y hay que saltar Lo que sería Voy a usar el mouse Estas especies de murallas Con estas cajitas El tema es Estas cajas parece que se pueden mover Porque vi más atrás O sea, en el trailer vimos recién que podían moverse La pregunta es ¿Por qué vas a mover Mientras otros se van a acercar Simplemente a saltar, ¿no? Es como Está bueno Me gusta Me gusta este set del maguito Se puede ver que se le puede cambiar el color de barba A ver, el primer mapa Este es el mapa que recién veíamos Plataformas para saltar murallas Y finalmente llegar Es una especie de carrera Pero noten la diferencia La primera muralla Casi que podés saltar solo Sin mover demasiadas cosas Pero en el final Las cajas O las plataformas Que necesitas para saltar Parecen ser muy grandes Y muy pesadas Como que van a necesitar La ayuda de varios Acá se van a matar Van a estar todos esperando A que otros se empujen Para subir ellos Está muy bien Epa Este parece un muy buen mapa Este también es carrera, ¿no? Empieza como Hay como unas hachas Epa Unas hachas Se puso re violenta la cosa Con la era medio Al parecer medio Dark Souls Hay hachas Por lo que se puede ver Una vez que pasas estas hachas Tenemos como Estos spins Con puntitas Que seguramente No lastiman a los personajes Sino que Esas puntitas seguramente Los empujan Y uno tiene que pasar Ahí En este mapa Me parece que no mucha gente Lo va a pasar al principio Vamos a ver Muchas caídas Luego pasan Pero son de a dos Una vez que lo pasan Hay una caída Enjabonada Con las hachas Para los costados Lo que va a ser Bastante difícil Luego de eso Pasamos A una subida Y tenemos que bajar Por estos Cosos que están Como Que van a ir balanceándose Seguramente Perdón Espero que lo estén viendo Voy a intentar hacer zoom Cuando lo edite Y Hay como unos agujeros Acá O sea que esto te va a empujar Y te puede tirar El agujero ese de ahí Luego Una vez que pasas eso Es una subida Con gelatina ¿No? Enjabonada Ese líquido Que suele hacerte ir Más lento Pero es en subida Y tenés tres caminos Esto me parece interesante Tenés tres tipos De caminos Tenés Un camino Que es en subida Apenitas Un poquito inclinado Tenés uno Que parece ser Un poco inclinado Hacia abajo Y este que es como Una especie de puente Porque se ve como Que está abierto Pero seguramente Se debe abrir Y cerrar el puente Para subir Te va a costar Pero si una vez Que pasas esa subida Una vez que pasas La subida Esta Después vas a embajar Y vas mucho más rápido Que los otros dos Así que es una Es como vos tomás La decisión De terminar tu carrera Me gusta que sea así Que haya un final De ese estilo Siguiente mapa Este mapa A ver Vamos a analizarlo Hay tres puentes Por lo que se pueden ver Este ya está Totalmente Conectado Este parece que está Por conectarse Estas son las piedras Del medio Me parece que hay que Agarrar las piedras Del medio Y llevarlas Hasta tu canasta Es algo así Como el juego De los huevos Pero con piedras Y claro Si tenés el puente Vas más rápido Pero si no tenés El puente Tenés que ir Por estas escaleras Que están acá atrás Miren Ahí se pueden ver Claro El puente Esto es un azar Técnicamente Tenés que esperar A que vaya cayendo El puente Se deben abrir Y cerrar los puentes Todo el tiempo Acá Tenés hachas Justo en la parte De esta Donde tendrías que subir Y te van a tirar Justo con el huevo Te querés matar A ver ¿Qué más tenemos? Un juego de anillos Odio los juegos Con anillos Voy a hacer un Un video sobre Cuáles son los mejores mapas Del mejor al peor Voy a hacer un Tier list De mapas De la temporada 1 Así que Estén atentos Con eso Un mapa con anillos La verdad Con ambiente medieval Qué sé yo Es más de lo mismo No me gusta Este parece El de las paredes Digo el de las paredes El de las puertas Dur dash Que vas y tenés que Dur crash Creo que se llama el mapa Que tenés que golpear Con la cabeza Las puertas Que están abiertas En este caso Parece ser como Paredones Es una carrera Parece más De lo mismo Pero con ambiente medieval Acá está Esto es lo que Yo les decía De que seguramente Esas plataformas Las vamos a tener Que ir corriendo Pero como ven A medida que va avanzando Son más grandes Estas cosas Así se necesita Más empuje De gente Acá tenemos Los sets Tenemos el caballero El caballero Es pulgar para arriba Es muy bueno Me gusta el set Está piola Aquí tenemos Un nórdico Nórdico está bueno Me gusta la barba Me gustaría combinarlo Con otro set Muy piola El maguito Está bien también Me gusta el sombrero De mago El dragón Está más o menos Se parece mucho A los dragones Que ya veíamos Al menos La parte de abajo La brujita Que parece más Otra cosa Pero si Es medieval Está bien Y Esta especie De vikinga Que se yo No El caballero Está muy bueno El caballero Va a estar muy bueno Acá vemos gente Empujando Y gente intentando De subir Y gente empujándose Va a estar bueno Esto Así Rápido Los mapas Que mostraron Tienen unas cosas Interesantes Pero parece ser Más de lo mismo Con Diferente Ambiente Que el medieval Pero los anillos La verdad No pudieron elegir Peor juego Que los anillos A mi no me gustan Está bien Dentro de todo Se ve bien Y hay que ver Es solo un pedacito Que nos mostraron Seguramente después Tengamos más Más minijuegos Hay que ir viendo Déjenme abajo Déjenme abajo Sus comentarios Si les gustó Lo que vieron Que esperan De la temporada Número 2 Yo esperaba Un juego De autitos Chocadores O algo con autos O carreras con autos Para no simplemente Tener que usar El personaje siempre Sino que haya Otra mecánica De juego Pero Está bien Se ve piola Hay que esperar Nada más Déjenme abajo Sus comentarios Que es lo que Ustedes esperan Para la siguiente temporada Claramente El juego De los autitos Chocadores No lo voy a tener Porque es De ambiente medieval Pero bueno Al menos Se están actualizando Y va a haber Una segunda temporada Eso está bueno Que estén trabajando Está piola Bueno amigos Eso fue todo El análisis O reacción Que pude hacer Sobre este video Espero que les haya gustado Si les gustó Síganme Déjenme un comentario Los voy a estar leyendo Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!